pasando por todas las categorías, la primera nacional, y en San Juan tampoco fue la excepción lo que sucedió en cancha de Rivadavia con un partido suspendido en primera pero también se dio alguna cuestión, digamos así, de violencia, de agresión extralimitada en un partido que se diputaba en cancha de globo entre Rawson Jr. y la gente de Villa Hipódromos con un jugador que debió abandonar el campo de juego con una lesión, digamos así, muy fea teniendo en cuenta que solamente se va a jugar al fútbol, el fútbol es un deporte de contacto pero la situación que le ha tocado vivir a toda la gente de Rawson Jr. con el estado de este chico con este golpe que se recibió allí en la zona del ojo, seguramente los dejó preocupados por eso Marita la saludo, acá con todo el equipo Línea de Cuatro, con Cristina Rojas, Ricardo Aguilera, Jesús Conti, Date Luna ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo le va? Me va a ser de la tarde, ¿cómo está? Bien, bien, bueno, ¿cuál es la situación? Cuéntenos qué pasó en definitiva Sí, o sea, en el segundo tiempo el jugador recibió una piña a otro jugador, cosa que el árbitro nunca vio la verdad que lamentablemente se le está yendo mucho las manos el tema del árbitro de los partidos Nicolás Naveda dirige ahí Sí, 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 sale el jugador con, digamos, un tajo, digamos, bajo el ojo Sí, cortante, bastante importante, bueno, gracias a Dios, ya estamos con el seguro, todo que está sin atender, pero tiene comprometido la córnea del ojo de lo que nos han dicho, digamos, esta mañana Porque sí fue atender ahí nomás y bueno, espero que se desinflamara Esta mañana hemos vuelto a ir con el jugador y bueno, es lo que nos han dicho Si bien, como yo le decía a usted esta mañana, o sea, uno es un deporte de contacto Pero yo por ahí prefiero salir con un jugador expulsado O sea, si me tienen que expulsar un jugador o dos y no con un jugador lesionado, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el arbitraje, Marita? Porque, Marita, Jesús contiene saludos Pero ¿cómo fue el arbitraje? ¿Fue más o menos? Porque también podemos decir que... Mire, yo sinceramente lo que estoy viviendo nosotros en nuestro club Se está inclinando muy mucho la cancha No sé, ¿se sigue mucha presión del tema tribuna? ¿O será que sinceramente uno es una institución bastante tranquila? Porque, si usted ha visto, nosotros nunca hemos tenido problemas, nunca nada Siempre le enseñamos a los jugadores respeto, sí, ante todos Y siempre se le enseña que el árbitro es el principal, digamos Autoridad Hay que tener más respeto, autoridad dentro de la cancha, ¿no es cierto? Adentro y fuera de la cancha Pero la verdad que últimamente deja mucho que desea, sinceramente ¿Han hecho alguna presentación formal, Marita, de esta situación? Ricardo Aguilera, la saluda No, no, todavía no El presidente de la Liga me citó esta tarde para que habláramos del tema Pero justo estoy con el tema inferior y me tocó trabajar Sí que lo he dicho que lo charlamos mañana en el Consejo Porque se me es imposible ir esta tarde Me ha citado a la Liga el presidente Obvio, para que charlemos del tema No tengo buena proposición de la mesa electiva Pero justo se me complica ir mañana O sea, ir hoy Pero ya mañana lo charlamos Y sí, del otro partido pasado Con la señora Rosana Paz Sí hemos hecho una exposición, digamos Ante el Tribunal de Pena También Sí, vimos Vimos que estaba allí mencionada Rosana Paz Bueno, es algo que se viene hablando Uno cuando conversa con todos en esto de buscar la información Sobre todo en el momento de los partidos hay un común denominador Que es la molestia con los arbitrajes O sea, uno a veces lo toma como que es Bueno, la queja del momento La situación Pero ya cuando sucede algo como esto que ustedes Porque encima hay testimonios gráficos acerca de la lesión Esto tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí Se sacó una foto ese día Bueno, ahora también Y bueno, ni siquiera en los estudios Todo, o sea, todo O sea, como tiene que ser O sea, pero es que lamentable que lleguemos a esto en el tema fútbol O sea, uno viene a disfrutar Si bien, como le digo, es un deporte de contacto Pero no es agresividad Y no que nos vaya así un partido a la mano Por eso digo, si uno ve que se le está yendo A ver, ¿qué opino? Ellos son los árbitros No sé Pero si uno ve que se le está yendo un partido a la mano Empieza a sacar shoja y listo O sea, es como le digo Prefiero mirarme con un jugador expulsado Y no con un jugador mal lesionado Marita Pero me parece que también hay que dividir las cosas Porque, a ver Yo quiero interpretar bien Pero interprétenme bien a mí Lo que yo observo Un jugador le pega a otro Y la culpa es del árbitro O sea, me parece que A ver, pero entienda lo que le quiero decir Si un jugador le pega al otro Lo primero que uno debería también Es reaccionar sobre la inconducta del jugador que pegó Si el árbitro Obvio, pero es que nunca le sacó shoja al otro jugador Que pegó Esa es la molestia de nosotros ¿Me entiendes? Si usted como árbitro está viendo que el jugador Pega una piña Y ve que tiene el ojo lastimado Porque no es que le haya pegado un codazo Una piña o algo Y no haya, a ver Que no haya lesión ¿Me entiendes lo que le digo? Sí, no, no, no Es entendible lo que usted plantea Por eso digo Quiero que me entienda bien En la pregunta Sí, 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 obvio ¿Ha podido charlar con la gente del club? Decirle, bueno ¿Qué pasó con este jugador y demás? No, no, no No se ha charlado Nada, no, no Pero, como le digo A ese jugador Yo que no he entendido No se le sacó shoja en el momento Nada, no ha sido ni expulsado Nada Más allá del jugador Pero, bueno En ese caso Sí, obvio Que el arbitraje El que tiene la culpa Pues si usted ve Que se agarra las piñas Se coletea dentro de la cancha O sea Usted como más Se coletea dentro de la cancha Tiene que poner un límite Por supuesto No, por supuesto Yo con esta pregunta No quiero No quiero quitarle La responsabilidad Al árbitro Pero No, no, no También creo Que debe haber Otras responsabilidades Sobre el jugador Que genera la La lesión Hablando Más allá De lo que es una lesión Hablando de ese tipo De lesión Tan violenta Exacto 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 Por ahí como le digo A ver Que venga y sea un ejince O sea un tobillo Como siempre sabe pasar Como le digo En un deporte de contacto Sabe pasar esas cosas Pero O sea No echarle Como dice usted Toda la responsabilidad Al árbitro Pero últimamente Lo que yo estoy viendo Yo le hablo de mi institución Sí Estoy teniendo muy muchos problemas Con el tema de atrás Marita Ustedes Ustedes en lo interno Ustedes en lo interno A esto lo trabajan Con los Con los jugadores Es decir El jugador Que comete Una Que comete Un error Y que termina Siendo sancionado Por los árbitros O no Ustedes además Lo sancionan Puertas adentro De la institución Para que no vuelva A cometer lo mismo Sí Se le da Una o dos fechas más Perfecto Claro Porque en realidad Termina perjudicando A la institución Sí 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 Nosotros Se le da Uno Dos fechas más Lo que sí Como le voy a Ya los últimos partidos El último partido Con Rosana Ya me dijeron Digamos El cuerpo técnico De la primera Y los jugadores Marita Esto así Ya nos ¿Qué pasó con Rosana? ¿Qué pasó con Rosana Paz? Y tengo Una expulsa O sea Me expulsa un jugador Matías Matías Tolle Cuando vemos El tribunal de Pena Matías Tolle No sale expulsado Sale expulsado Humberto Olivares Que en ningún momento Ese jugador Se le sacó Soja En ningún momento Y aparte me voy A lo que Esta persona Pone Digamos En planilla En lo que ellos ponen En observación Y pone Que se yo O sea A ver No sé si estoy llevando A la cancha Jugadores o terroristas ¿Me entiendes? Porque ponen cosas Que el jugador La insulta La manda a lavar los platos Que la va a agarrar afuera Estamos hablando De un menor de edad Y yo he estado En la cancha Y en ningún momento A ver No es por defender Lo mío En ningún momento Ese jugador Ha dicho A realidad A personas Usted interpreta Entonces que hay Un abuso de autoridad Al menos en el informe Sí, sí Al menos en el informe Sí, sí, sí Sí, porque estamos Dejando mal Es como le digo O sea A ver Uno que estamos dejando mal La institución A la que usted se refiere Y otro a los jugadores Entonces digo A ver ¿Qué estamos trayendo? Jugadores Estos avistas La cancha ¿Me entiendes? Porque eso que ponen Que la va a agarrar afuera La cancha Que es una hija de esto Que yo sinceramente No la he visto Y el tema El tema Marita El tema Marita es A ver No me vaya a malinterpretar Claro No me vaya a malinterpretar Pero al final Uno en ese momento Y a lo mejor A la distancia 30, 40 metros Viéndolo de la tela Uno no sabe Qué se pueden llegar A decir entre ellos ¿No? Porque por ahí Es cierto Por ahí hay un abuso De autoridad Y pasa con los hombres Los árbitros Masculinos ¿No? Por ahí Después los jugadores Nos cuentan Y nos dicen Che, pero el árbitro Nos trata tan mal Nos dice que nos va a echar Nos vive amenazando Que te voy a informar Que te vas a comer Cuántas fechas Y del otro lado Del árbitro le dice Sí, pero ellos nos insultan Nos invitan a pelear afuera Y al final uno Sinceramente Uno no sabe A quién creerle Ni puede Por lo menos yo De mi parte No puede hacerse Responsable de esto Porque no lo sabe Obvio Obvio Pero yo en este jugador En particular Nunca le sacaron soja Claro ¿Me entiendes? O sea Me le sacaron soja Al otro jugador Claro El porqué no sé Pero a este jugador Nunca me le sacaron soja Ni durante el partido Ni cuando terminó el partido ¿Me entiendes? Entonces Por eso No entendemos Ni el informe Ni las cosas que ponen Porque no es ni siquiera El jugador Que le sacaron soja Claro Porque usted me dijera Es un jugador Que le sacaron soja Bueno Es lo que me dice usted Podemos entender esto De que uno está lejos Lo que se dice entre ellos Pero este jugador No tiene ni siquiera soja Claro Exactamente O sea No se le sacó Al jugador Que se le sacó soja Ni aparece en planilla ¿Me entiendes? ¿Pretenden hacer Alguna especie De manifestación en la liga? Digo En el recinto O más formal Con una presentación Con una carta Yo me parece Que por notas Nosotros presentábamos Una nota Y bueno Como le dije El presidente de la liga Me invitó esta tarde Para que lo charlemos Me parece que si Buscamos la solución Entre todos No hace falta llegar A hacer A hacer más nada O sea Más de charlar Y buscar la solución Por vía Bien O sea Que sea todo bien Digamos No ir y manifestar En la liga No ir O sea Para qué llegar a eso Si somos todos personas grandes Y todos nos entendemos Pero me parece Que alguna solución Se tiene que Buscar Y más Como le digo A veces Yo lo hablé En la liga Y bueno Me hago cargo responsable De lo que estoy diciendo Con el tema De arbitraje De la mujer No voy en contra de eso Pero a veces Hay mujeres árbitros Que quieren imponer Ante los directores De técnico Ante los jugadores Y a veces De mala manera Yo como le dije El otro día En la liga Yo llevo más Más de 10 años Me parece que yo nunca Le he tenido que faltar El respeto a un dirigente O un jugador Para ganarme el respeto De la gente de la liga Y de los jugadores Y de los clubes ¿Me entiendes? Marita Por ahí también ¿Cuál es el nombre Del jugador agredido Este fin de semana? Ay, lo tengo como Lo tengo yo No, bueno, bueno Después me lo paso No, solamente para mencionarlo Sí, sí Por el apodo Seguro Bueno, no hay problema Sí, lo le decimos No hay problema Después me pasa el nombre Para el informe Solamente vamos a hacer De la nota Dele, sí, sí Después le pasamos Un otro problema Bueno Bueno, quedamos atentos Entonces A lo que se viene Por supuesto En lo que queda De la temporada La meto en otro terreno Marita Ya que estamos Porque venimos tocando Con los chicos Desde la semana pasada Todo lo que está sucediendo Un año movido Para el futuro En general De lo que se viene En el deporte ¿Cómo está La situación del club? Ustedes con Todo lo que les toca Proyectos que tenían Para llevar adelante Tema terreno Predios ¿Cómo están viendo La situación? ¿Cómo los está tratando Este año? Y difícil Este año Difícil Difícil Si bien Cuando hemos ido a hablar A la liga Nos entienden ellos Por el tema Por ahí haciendo la guante Hablando así De tema De trajes Según parte No se puede pagar O el tema Este Paz Es que se yo Pero Lo que pasa La adicional Ve que No es el mismo Poder adquisitivo Que la adicional A Y por ahí Los viajes Que tenemos nosotros Son bastante largos Por ejemplo Cuando tenemos que Jugar a A Uyun Y todo eso Un viaje hasta allá Le sale 40 45 mil pesos Y con primera Y cuarta Con el exterior Usted le puede pedir A los jugadores Y entre todos No damos una mano Pero con primera Y cuarta no Este La verdad Que necesitamos Un fin de semana 40 45 Al otro fin de semana Igual Por el obvio Nosotros con el alquiler De cancha Todo eso Y estamos hablando Cada 15 días 80 mil pesos Fácilmente Que en recaudación No se ve Obviamente No 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 Imposible Y más Visto que nos permite Lamos público Si bien por ahí Se mete A lo mejor Trata uno De hablar con el otro Dirigente Y de llevar O traer Que esté todo tranquilo Se habla Y se puede hacer Pero la verdad Que No se ha secado No, no, no Marita Marita Y esto de los celulares En las canchas Que tramiten los partidos En la B Y demás ¿Los ha complicado Ustedes también o no? A la hora de la taquilla Digo No, no No, porque A ver El que le gusta venir A ver el partido Yo para mí Bien y lo ve Yo para mí No lo mismo Ver un partido Que escucharlo Para mí Para mí Personalmente No, lo que pasa Es que como le digo O sea La B No trae tanto público Como la A No, sí, sí Justamente por eso Se lo pregunto Este tema Sí, sí, sí Pero no Pues yo pienso Que el que quiere Escuchar la radio Obvio Porque trabaja O esto Lo otro Lo escucha No, no No hablo de la radio Hablo de aquellos Que van con un celular Y transmiten el partido Por streaming Y demás Y por ahí Perjudican la taquilla De los clubes Y por ejemplo Si te toca un día Fresco como hoy A lo mejor decís Entre ir y pasar frío Lo veo por Facebook Sí, lo veo Sí, sí Sí, por eso Lo están pasando Sí, sí, sí Eso también Sí, sí, sí Pero a mí En lo personal No me ha tocado No han venido Digamos así Con este tema En lo personal No, no No me ha tocado No, no, no No influye mucho Bien Marita Sabemos que están Con actividad Ahora en estos momentos ¿No? Sí Aprovechando el receso De los chicos Las vacaciones Sí, sí Ah, bueno Bueno, van a Está todo Tranquilo acá Los chicos inferiores Jugando Bueno, que lo disfruten Entonces a pesar del frío Bueno, gracias Gracias por la información Marita Buenas tardes Gracias a ustedes Lo que necesiten Ya está Bueno, por favor Gracias Bueno, Marita Sánchez Coordinadora de Rawson Junior De todo el fútbol Charlando sobre la situación Que se vivió este fin de semana En Cancha del Globo En la oportunidad del partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video